Bastante orientada a los primeros compases de la partida Una Nidalee, un Renekton en la top lane Sabemos que Jais es un personaje súper fuerte en el airgame Que puede sacar ventajas a raíz de él Y luego una Kaisa Nautilus en la bot lane También mucho, mucho set up Va a ser Syndra para la línea del medio Neon con la sentencia muerta de la bro Para que no pueda pillar a su AD Carry en el air Ahí está, el destellos perfecto por parte de la bro El anclazo también Neon que va a tener que flasear No sé si es suficiente Le van a perseguir Eskinz que saca la primera sangre, Limit que esquiva la lanza Como puedan, así parece que le van a perseguir A ver si llega la ancla de Nautilus Lo tienen que tener dentro de muy poquito Al final Limit gira la esquina Y parece que se salva Y nos han querido calentar Incluso la propia Kaisa tenía el destello Podrían incluso haber intentado matar a Limit Sí que es cierto que aún aguantaba el destello Así que En su prioridad estamos viendo a Gunplan Sin maná, farmear bajo la torreta Esto permite a Xigenda moverse Para apoyar a su compañero y sacar este objetivo Es el primer heraldos, caen muy temprano Minuto 8 y medio Vamos a ver si lo pueden convertir en placa Es poner a alguien por delante Objetivo importante sobre todo Si no te lo intercambian ni siquiera por un dragón Claro Completamente gratuito Y es una herramienta que te saca Objetos míticos de regalo casi casi En solitario Le acompañan ahora mismo a Xilius Y Limit, primer dragón Que va a ser para el conjunto alemán Intercambian dentro de lo que cabe A cambio del tempo del heraldo Por parte de Skins Y ahora lo de siempre Vale, Schalke Tiene el dragón A ver cómo usan el heraldo vitality Pues vamos a ver El dragón aquí lo estamos viendo Se lo va a quedar el equipo del Schalke 0-4 El siguiente va a ser infernal Por lo que tendremos Greta de montaña O de océano Así que O sea Aquí los visados que son Que se Es perpetuo Y cuidado aquí porque Brokemlet podría estar en problemas Tiene el cítrico supongo Cuidado Va a gastar el destello Ahí está Skins que le quiere perseguir Aparece Xilius Y los teleports a la espada Si quieren incorporar a dos jugadores Skins que lo va a tener Bastante complicado A vida que se incorpora Y yo creo que esto Debería ser kill Se está encerrando el stun Es una maravilla Acabo rematando a Skins Milichak está muy tocado Xigenda también Vamos a ver si quieren seguir Parece que no Se echa hacia atrás El Schalke 0-4 Se conforma con una kill Esto va a ser una primera kill Para conjunto del Schalke Se pasaba un poco de listos skins En el destello Yo creo que él ya sabía Que estaba muerto Una vez tirase el destello Y parece Cuidado Y parece Lira Cuidado Xigenda Te curas bastante con la furia De la Q Pero Para el Schalke lo iban a matar El equipo del Schalke 0-4 Así que va a ser complicado Saca la torre Tienen que intercambiar básicamente Porque si nos fijamos en los objetos En la calle se tiene Galeforce ¿Por qué? Porque la aliada de los 5 playtings Tienen mucha ventaja en oro Ahora mismo Si Schalke Tienes que ir con mucho cuidado Con esta Kai'Sa Una W que te comas Te tira R Galeforce Q Porque un blade está muerto Diría Vamos a ver qué puede hacer Tiene destello Tiene destello efectivamente Pero va a ser muy muy complicado La lanza con impacta Aún así Le va a perseguir skins El volazo que lo esquiva con el destello Está ganando tiempo Pero es imposible Se lo acaba llevando El jungla de Vitality Mientras tanto Supongo que lo han hecho Porque no saben dónde está Thresh Bueno, bueno, bueno Cuidado aquí Se lleva en la torreta del medio También el dragón Vitality Haciendo lo que tienen que hacer Jugando bien su composición Sacando ventaja En estos minutos de la partida Va a ser suficiente de cara luego A ver qué tal lo juegan Y Schalke se ve forzado a pelear Entonces Es ahí cuando puede romper la partida Podrían cazarle aquí Cuidado bien Estaba quedando en un war Estaba quedando en un war Perfecto La W de Kai'Sa Sin con el cora Con la ultimate Y esto es terrible Es lo peor que le podía pasar Al Schalke 04 Kill en Kai'Sa Va a acelerarla aún más aún Exacto Justo Justamente esto Y encima se muere un Ayudar en ese tema El dragón que lo van a empezar rápidamente Ya en este minuto Yo creo que lo haces bastante Bastante rápido De hecho van a dejar a Kai'Sa ¿No? Rusiándolo ya sola A ver qué Qué es lo que hace Reconocen que no pueden pelearlo Mucha ventaja en ítems No se quieren comer mucho la cabeza Eso sí Ahora ya Tienen un reloj de arena Bien bonito Que dura 4 minutos 50 Ojo eh Que ha pasado aquí Han empezado el Nashor Aquí bueno Eh Ha flasheado limit Con la linterna Creo Sí Ha flasheado Solflash Que lo tiene ya Prácticamente diría Porque está vaqueando Lo tiene ya el filo Yo creo que sí Está vaqueando Cuidado porque han cazado a Gilius Esto puede ser clave Intenta dar a la vuelta La jugada El equipo del Schalke 04 Parece que lo consiguen Porque han acabado con la bro Kill para Neon Si no lo tenía Yaskine Ahora sí que va A ir a por ese filo infinito Han gastado muchos recursos realmente Así que A ver estos siguientes segundos Y a ver qué hacen Además es que contra la composición De Vitality Si no tienes visión Te vas a comer un pokeo tremendo Cuidado porque el gancho ha sido bueno Se tira el instante hacia adelante No sé si es buena decisión Aún así ya estamos viendo Que está pegando gratis Neon El que saca la kill es Broken Blade Se va a dormir aquí Todo el mundo en la calle central Y el que va a morir Va a ser Milicha Le sale muy bien esto Al Schalke 04 Sacan dos kills Skain y el dragón Que lo tienen a placer ahora Pues le sale muy muy bien Walk Y esto significan Cinco minutos más de escalado Para ellos Eso te tiene que ser Dragón para el Schalke Cinco minutos de oxígeno Ahora mismo han cogido Una bombona Sí, sí Completamente Esto para nosotros Cinco minutos más de Oportunidad de poder Escalar y coger objetos Para llegar a ganar El cinco para cinco Y todos son buenas noticias Para el Schalke Vamos a ver aquí la repetición Muy atrevido Limit con este gancho Y no solo Me teren apuros Cae muy rápido Cae muy rápido Schalke 04 Está a la mitad de la vida Aproximadamente Exigenda que ha venido Con el teleport Se quiere incorporar Con sus compañeros La lanza que empiezan a picar Schalke está posicionado Para castigar Exactamente igual que Jace con los bolajos Se va a meter Schalke Y se lo ha quedado Lo roba Vitality Lo roba Schalke La prof que se va a morir Se enfada El Schalke 04 ahora El Neon que sacó Otro asesinato Aún así la jugada Que yo creo que Vitality la firma La firma Pero vamos Una vez Dos, tres, cuatro veces Firmas lo que quieras Un pañuelo firma Si quieres Porque Y cuidado con esto Porque el dragón Ya cae muy rápido En este minuto de la partida Definitiva por parte de Gunplan Y quiere venir absolutamente Contador del Schalke 04 Quedarse el objetivo Pase lo que pase Se mete Gilius Y se lo va a quedar Gilius Le devuelve aquí La papeleta esquiz Salen hacia atrás La linterna Es una maravilla Por parte de Limit Le sale perfecta La jugada del Schalke 04 Lo roba tío Prison Break Gilius Esto es tremendo Ya estamos viendo También pegan bastante Se va Vitality Hacia el Nashor Schalke 04 Se va hacia el dragón Cuidado porque Se han quedado Dos jugadores En el dragón Hay un pezado Vitality aquí El Nashor Activa la definitiva Broken Blade incluso Pero no lo va a parar Vitality El dragón Para el Schalke 04 Por lo tanto El alma de Oceano Para ellos Y el Nashor Se le va a quedar Vitality No sé con qué te quedas Uf Esto es una Tiene dragón de Oceano La composición Que en 5 para 5 Yo creo que hace autoscale Yo creo que de esto Sale ganando el Schalke Sinceramente Vamos a ver Si aguantan el puseo Del Nashor Claro Porque el alma de dragón Es eterno Dura para siempre El Nashor Lo tienes que aprovechar Yo creo que con la composición Que tienen Pueden aguantarlo La torreta aquí Que va a caer Cuidado porque llega La definitiva Por parte de Nioh Se flashea Gilius con todo Se va a quedar dormido Milich La linterna No va a ser suficiente Se acaba muriendo Gilius Definitiva de Gangplank A Bedagay Que también gasta la suya En este caso Encima de la broma El stun que no va a ser bueno Se flashea Comba a Bedagay Que se va a morir Mientras abajo A la izquierda Estamos viendo la pelea El cocodrilo Que le persigue Saca la kill Bajo la torreta Y sobrevive Lo remata Nioh Pero tiene el ángel de la guarda Intenta salvarse aquí Como puede El equipo del Shulk 04 Pero va a ser prácticamente imposible Vitality Que puede empezar la temporada Con victoria Es que activa el cronómetro Com que quiere más sangre Esta milicha Ha intentado flashear Para salvarse La broma Que intentaba con el ángel Salvarla Y parece que lo consigue Pero a costa de su propia vida Shulk Aunque se queda Nion Viene exigiendo Con el teleport Va a salvar las torretas De Nexo El Shulk 04 No se ha terminado El partido todavía No se ha terminado Y de hecho Va a parar este asedio Probablemente Nion Que va a limpiar toda la oleada Estamos viendo lo que es capaz De hacer a Felius Lo que pega a Felius ¿Qué están haciendo? A Felius Van a hacer base race Van a hacer base race Oh my god ¿Qué está pasando aquí Wolf? Vamos 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 Pues nada Está liada Ya la tenemos liada Ilius está incluso por el dragón Ilius está intentando aquí Frenar el dragón No me lo puedo creer Son tres fuseando Van probablemente Ir más rápido Está vaqueando Eso sí El equipo de Vitality La primera torreta de Nexo Que va a caer La segunda Que también la caza Que ha sido buena Rápidamente Com que lanza la definitiva Y explotan El Schalke 0-4 Va a sacar la victoria Qué raro ha sido este final Skyn Les ha dado igual el dragón Han ido por la calle central Y han acabado cerrando el mapa Aquí celebran Los jugadores del equipo alemán Increíble Como saltaba Ilius Ilius celebra la goya No Let's go Suu Increíble el final de esta partida Increíble el final de esta partida